Una cosa que quizá notaron en el último episodio de Ahsoka cuando Anakin aparece en el mundo entre mundos y vemos los flashbacks de Clone Wars, que fue increíble verlo, me encantaría ver una serie de Clone Wars en live action con Hayden Christensen y con la actriz que interpreta a la joven Ahsoka, pero básicamente una situación al estilo The Last of Us, más o menos, eso sería increíble verlo, ese fragmento de Clone Wars de ahí creo que fue absolutamente fantástico, pero bueno. Entonces, algo que quizá pudieron haber notado es que Ahsoka se ve decepcionada con los Jedi, eso es algo que pasó con Dooku, algo que pasó con Qui-Gon y Anakin, por supuesto y otros Jedi también. Ahora, algo que yo quiero resaltar aquí es lo horribles que eran los Jedi con... su idea de alejar a los bebés de sus familias simplemente porque son sensibles a la fuerza, básicamente se llevaban a los hijos, a los que quitaban a los padres y los convertían en soldados y pueden ver esa mirada en el rostro de Ahsoka porque eso no es lo que ella quería, ella quería convertirse en Jedi y tenía esta idea de que iba a ser alguna especie de guardiana de la paz y aprender algunos poderes de la fuerza, habilidades, desarrollarlos y hacerse una persona más fuerte en el proceso, poder autocontrolarte, controlar tus emociones y tus tentaciones también, ayudar a la gente, pero en realidad Ahsoka estaba matando gente, matando droides que recibían órdenes de gente perversa y demás. Ella se sintió muy distante de los Jedi durante mucho tiempo, al menos con Anakin hasta que las guerras clon comenzaron, todo era pequeñas misiones por aquí y por allá y no era nada tan serio, se trataba mucho más de proteger la paz y tenía largas discusiones con Palpatine y así fue como Anakin desarrolló esta relación con el canciller, una vez que comenzaron las guerras clon fue pura guerra, era una historia completamente diferente y Ahsoka ve esto y dice yo no entrené para esto y para Anakin probablemente habían pasado 10 años de era antes de las guerras clon y de simplemente ser un niño, ser un Jedi, ser un guardián de la paz y creo que esa es una historia que muchos de nosotros queremos ver, ver al joven Anakin de la amenaza fantasma convertirse en el del ataque de los clones, cómo es que cambia, porque ese es un momento muy importante en nuestras vidas, que pasan muchas cosas de que tenemos 9 hasta tener 19 o 18, en verdad cambiamos, eso sería muy bueno verlo pero miren, creo que Ahsoka tiene todo el derecho de sentirse distante de los Jedi, ver cómo la trataron y el hecho de que se ha convertido en un soldado y como ella no se había preparado para eso, ella no aceptó esos términos, ella quería aprender otros aspectos de ser un Jedi, no solo matar y luchar, incluso procesar esa pequeña línea, ese fragmento podemos ver cuál era la posición de Ahsoka en todo este tiempo, creo que eso fue muy profundo, fue muy interesante y quizá algo que muchos se habrán perdido en su momento si lo estaban viendo por primera vez, diganme qué opinan al respecto, creen que los Jedi eran perversos porque le quitaban niños a sus familias, alejaban a los bebés de sus padres para convertirlos en estos soldados o creen que simplemente es una obligación, algo que tenían que hacer una vez que los separatistas tomaron el control, que el Conde Dooku se fue al lado oscuro y en verdad comenzó todo este desastre, toda esta operación con Palpatine, es algo que creen que tenía que suceder o a lo mejor los Jedi simplemente son gente terrible y les lavan el cerebro a estos niños para que hagan su voluntad, puedo ver ambos lados, en lo personal yo creo que por supuesto, bueno es que si se esperan a que los niños puedan crecer y tomen sus propias decisiones ya se desarrollan apegos, pero ese es el punto, ¿a quién le importa si hay apegos? en todo caso, me gusta el Luke de Legends porque él dice, miren yo no creo que sea buena idea alejarnos de los apegos, de las emociones, yo no creo que eso sea lo que haga un Jedi, es como decir, ah yo soy muy bueno en no hacer esta cosa cuando no tienes la tentación, o hacer lo que sea, me puedo controlar cuando no tengo la tentación presente, y sí, claro ese es el mundo perfecto al final del día, pero tú quieres tener esa tentación por todos lados y aún así que no te importe, entonces creo que eso es el modus operandi de Luke, esa es su forma de pensar, la forma en la que se desarrolló en Legends, y decir, sí, tenemos emociones, tenemos apegos, podemos hacer todas estas cosas, pero nuestro trabajo como Jedi centrados es ser capaces de alejarnos de hacer todas esas cosas, entonces yo creo que es definitivamente algo que pudieron haber implementado, pero fue demasiado tarde, porque en ese momento Yoda ya estaba tan rodeado por una neblina del lado oscuro, que simplemente no era capaz de ver más allá, y ayudar a Anakin en absoluto, y eso lo llevó a algo peor, y tienes que darte cuenta de que este es un tipo con un caso especial, lo mismo sucedió con Ahsoka, en verdad le pusieron una situación bastante difícil, cuando ellos se equivocaron, fue como de, ay perdón, puedes regresar, y Ahsoka estuvo como de, no, vete al diablo, definitivamente puedo ver por qué Ahsoka se sintió distanciada de los Jedi, y por qué ella sigue su propio camino hasta el día de hoy, y también entiendo qué pasó con Anakin, y Qui-Gon y el Conde Dooku, díganme qué opinan ustedes, si los Jedi son perversos, si son despiabados, fríos, o simplemente son monjes, están siendo Jedi, monjes de la era espacial, y están intentando mejorar a la galaxia con un Jedi nuevo a la vez, pero no había forma de que supieran que los aparatistas iban a ascender, y que Palpatine iba a controlar ambos bandos de la guerra, entonces es un proceso interesante de pensamiento, qué opinan, hasta la próxima, recuerden la fuerza estará con ustedes siempre.